Chiquitita Persona arrepentida, otra vez tú, chingándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo, yo Digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal, muy mal Ya no me chingues la vida Otra vez tú, con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no, no me busques, te lo pido Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo, yo Digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal Fuiste una persona que me hizo llorar Fuiste una persona que me trató mal Ya no me chingues, ya no me chingues, ya no me chingues La vida